En relación a este tema, en su segundo día de trabajo en Quito, los integrantes de la Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunieron con los dirigentes de las organizaciones indígenas del país. En la sede de la CONAIE se presentaron de manera a formar los casos de los ciudadanos que resultaron heridos durante las protestas que se realizaron en todo el país. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, pidió a la CIDH que exija al Estado ecuatoriano que responda por lo que él considera una violación a los derechos humanos de los manifestantes.